Optimismo en turismo por los datos de la Semana Santa y del primer cuatrimestre del año. La ocupación hotelera es del 85% para estos días, aunque el tiempo frío deja en el aire las reservas de última hora. La Semana Santa pone en valor la fortaleza del sector en España, según ha explicado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu. Desde el sol y playa hasta el turismo urbano, el turismo natural, el turismo cultural, España ofrece en la Semana Santa, más que nunca, su diversidad como un gran valor, un gran valor como país y también un gran valor como producto turístico. Los datos que maneja el ministerio para el primer tramo del año son positivos. El primer cuatrimestre España recibirá más de 25 millones de turistas internacionales, que contribuirá con 32.000 millones de gastos, que representa un 25% más que el año 2023, que ya fue de récord. Previsión optimista también para final de año. Yo creo que nos tiene que hacer trabajar más en la dinámica que tenemos, que es el trabajo por la sostenibilidad de nuestro modelo, por la diversificación de productos, por la sostenibilidad ambiental, por la sostenibilidad económica y social. El turismo crecerá sobre las cifras de máximos de 2023. Entonces llegaron 85 millones de turistas internacionales.